En el capítulo 230 de tu telenovela hermanos, veremos que Zengul, muy borracha, revela que Sebal mató a Ahmed, causando la rabia de Susan y Homer, quienes atacan a Sebal, mientras Sar y Yasmin no pueden creer lo que escuchan. Además, Zengul revela que Elif y Berson hermanos, haciendo sufrir a Ayla y dice que Tolga está enamorado de Yasmin, pero ella solo tiene ojos para magir. Ivy K y su familia mueren de vergüenza y todo se pone patas arriba. El capítulo empieza cuando Homer sale de la cárcel y abraza feliz a Asiye, quien comenta que no puede creer que la denuncia haya sido retirada. Susan comenta que logró convencer al hombre, pero cuando Homer pregunta cómo lo hizo, ella dice que tiene algunos métodos que aprendió de Akif y no quiere decir nada más. Homer la abraza agradeciéndole y Susan le hace ver que siempre estará a su lado. Orhan pide que se vayan ya de ese lugar y todos se retiran contentos. Ivy K y Ogul visitan a su madre en casa de Nevat y ella pregunta por su esposo y empieza a renegar recordando a su suegra, llamándola vulgar y una mujer de mal gusto, pues dice que convirtió su casa en algo repugnante. Ivy K le pide que deje de pelear con su abuela, pues con esos problemas no la dejan estudiar. Zengul la remeda y luego pregunta cómo está Orhan. Y aunque Ivy K asegura que está muy triste, Zengul reniega, pues dice que su esposo no le ha pedido que regrese a casa ni se ha preocupado cómo está ella. Ogul recibe un mensaje de Lidia preguntándole si hay tarea, así que se emociona y le pregunta a su hermana si debería tomarlo con calma. Zengul le pide que le muestre la foto de Lidia y al verla comenta que es muy hermosa, pero dice que Ogul no debería estar distraído, pues tiene un examen universitario. Ogul le cuenta que hay muchas parejas y muchos enamorados, por ejemplo, Tolga está enamorado de Yasmin, pero ella solo tiene ojos para Mahir. Ivy que comenta que mientras a Ogul le gusta Lidia, Elif está enamorada de él. Ogul dice que lo duda, pues Elif siempre le está pegando. Pero Ivy que le hace ver que Elif expresa su amor así y además pregunta por qué alguien normal lo amaría a él. Ogul se incomoda y acusa a su hermana con su madre, así que Zengul le llama la atención por pelear demasiado. Ivy que le recuerda que tienen un evento de padres e hijos, pero Zengul comenta que no quiere asistir, pues no está dispuesta a soportar el humor de Orhan. Ella se retira mientras Ogul intenta enviarle un mensaje romántico a Lidia. Al día siguiente, Susan come con los serén y les agradece por la invitación, pero pregunta ¿dónde está Zengul? Ivy que responde que ella está viviendo con Nebat y dice que su madre no asistirá al evento. Orhan empieza a renegar, pues tendrá que ir solo, pero su madre se ofrece acompañarle, haciendo que sus nietos se alegren mucho. Zengul reniega, pues ve que Orhan no le ha mandado ningún mensaje. Nebat se acerca preguntándole si le queda bien el vestido y los zapatos que eligió. Zengul comenta que se ve muy bien y le desea que disfrute mucho la fiesta. Además, le pide permiso para que venga su amiga Hilia a hacerle compañía. Nebat acepta y le dice que puede disfrutar de la comida y beber algo de la cocina. Ella se despide, pero al alejarse, vemos que Zengul se muestra muy envidiosa. Sebal y el director dan la bienvenida a todos los invitados y Akif incomoda mucho a Sebal preguntándole cuánto dinero está sacando de ese evento. Pero ella comenta que no cobró nada y gran parte del dinero ha salido de su propio bolsillo. Akif se empieza a burlar, pero de pronto aparecen los serén y Zengul se retira para no cruzarse con ellos. Akif lo recibe y alaba la hermosura de Ayvike. Además, le pide a Orhan que venga mañana para que empiece a trabajar en el club. Orhan le agradece feliz y Akif le recuerda que son viejos amigos y saluda a Fatma, quien se presenta como la madre de Orhan y pregunta si conoce a Zengul, pidiéndole que tenga cuidado, pues es capaz de hacer que sus hijos vendan pañuelos. Orhan se la lleva rápidamente, llamándole la atención y Akif se queda sin entender nada. Tolga y Mahir llegan al evento y Mahir le cuenta a Akif que el abogado de su hermano le dijo que hay esperanzas de que él salga de la cárcel. Akif se alegra mucho por el chico y Mahir le informa que Nevad vendrá sola en taxi. Fatma comenta que le gusta mucho el lugar y llama al camarero pidiéndole tragos para todos. Zeng llega acompañada por su madre y Ogul le dice a Fatma que Zeng es la novia de Omer. La chica se acerca y Fatma se presenta con ella, diciéndole que es demasiado hermosa. Ogul le hace señas para que le bese la mano a su abuela y Zeng lo hace mostrando respeto. Fatma pregunta dónde está la novia de Ogul y él se avergüenza pues no tiene ninguna. Así que Fatma le promete que le va a conseguir una novia en Malatya. Todos empiezan a reír divirtiéndose mucho. Akif vigila a Sureya y se da cuenta de que Yaman no está nada contento. Él le pregunta por qué está triste y el señor le cuenta que sus planes de anoche salieron mal pues envió un coche a recoger a Sureya para ir a cenar juntos pero el coche se malogró. Akif le hace ver que si Sureya estuviera interesada en él habría tomado un taxi. Yaman responde molesto que seguro Sureya pensó que la cena se canceló y le dice claramente a Akif que siempre consigue tener a la mujer que quiere. Akif se burla de él así que Yaman le advierte que le está haciendo molestar demasiado. Él se aleja y Sebal se acerca a Akif para preguntarle por qué le ayudó ayer para que se encontrara con Yaman. Akif responde que lo hizo por el cariño que siente hacia ella pero Sebal comenta que sabe que él tiene un interés personal. Akif niega todo y dice que solo quiere verla feliz y pregunta cómo le fue con Yaman. Sebal responde que solo tuvieron una pequeña conversación y luego él la dejó en su casa. Akif le hace ver que le hubiera invitado a tomar un café y él y Sebal empiezan a reírse de la ocurrencia. Yasmín se acerca a Mahir y él le invita una limonada pero termina regando el líquido en su ropa. Así que la chica abre su cartera para sacar unas toallitas. Mahir ve los cómics y le pregunta si ella también lee cómics como él. Yasmín miente que sí y ambos empiezan a hablar y hacer planes para conseguir más ediciones pero no se dan cuenta que Tolga los mira a poca distancia y se siente muy triste al verlos tan contentos. Hilia visita a Zengul en casa de Nebat pero esta se sigue mostrando muy molesta por lo que pasó con Emel. Hilia le hace ver que ya se disculpó mucho e intenta irse de allí pero Zengul comenta que quizás algún día la perdone pero ahora la necesita pues está demasiado triste. Ellas ven las botellas de licor y deciden empezar a tomar. Zengul sirve tragos fuertes y ambas empiezan a alegrarse. Sebal da la bienvenida a los invitados y comenta que hay algo importante que anunciar. El maestro Burak informa que ya que este año los estudiantes deben decidir a qué universidad irán, tendrán consultores que los estarán apoyando todo el tiempo. Zengul empieza a ponerse cada vez más borracha y le dice a Hilia que necesita borrar los errores que cometió y le cuenta que a pesar que le echó toda la culpa nadie la quiso perdonar. Hilia le pide que no llore y trata de convencerla de que su familia la ama mucho pero Zengul dice que ni siquiera la han llamado y quiere tomar mucho más sin hacerle caso a su amiga quien intenta quitarle el alcohol. Tolga sigue vigilando a Jasmine y Mahir los cuales conversan muy amenamente. Jasmine miente que es fanática de todos los cómics que le gustan a Mahir. El chico comenta que es muy divertida y Jasmine le dice que le hará una pregunta muy importante. Ella está a punto de hablar pero un camarero se tropieza y bota los dulces así que Mahir va a ayudarle dejando a Jasmine decepcionada. Lidia se acerca a su primo Tolga y le pregunta por qué está allí deprimido. Él comenta que disfruta estar a solas y Lidia le pide que vaya a bailar con ella pero Jasmine le hace señas al chico para que él se acerque. Tolga va rápidamente a buscarla y le pregunta qué pasó. Jasmine le cuenta que iba a invitar a salir a Mahir pero él prefirió ayudar a un camarero así que piensa que él no está interesado en ella. Tolga le pide que no saque conclusiones tan apresuradamente pero Jasmine se retira decepcionada dejando a Tolga muy triste. Elif saluda a Ayla con un beso pero ella solo mira a Berg quien solo la mira desde lejos así que Ayla se siente mal y se retira rápidamente al baño. Elif le reclama a Berg por hacer sufrir a su madre y se aleja molesta. Fatma le pide a Orhan que le tome una foto con sus nietos y luego dice que lo va a publicar en Facebook. Mientras tanto Zengul está cantando muy fuerte y riendo estruendosamente completamente borracha pero luego empieza a llorar diciendo que todos la han abandonado. Hilia se preocupa por ella pero Zengul se pone a ver su celular donde descubre que su suegra ha subido una foto con Ivy que yo gul así que empieza a renegar acusando a Fatma de querer quitarle a su familia. Ella decide tomar más alcohol y empieza a llorar por Orhan. Akif se acerca a Ayla y le pregunta si está peleada con Berg. Ella se incomoda mucho pero le dice que Berg ya sabe toda la verdad y por eso no quiere ni mirarla y se fue de la casa para vivir con Tolga. Akif le pide disculpas pues ha estado ocupado y no se ha enterado de nada. Él pregunta si Elif ya sabe la verdad pero Ayla comenta que no y dice que Berg no quiere que se sepa nada. Akif le pide que le cuente todo pues sospecha que Ayla mató a la madre de Berg pero Ayla se molesta y se va rápidamente de allí. Así que Akif se queda muy pensativo. Yaman anuncia que llegó el momento de que los padres bailen con sus hijos. Ayla mira a su hijo pero él está muy incómodo. Zureya se ofrece empezar el baile con su Zen pero la chica se niega así que Homer intenta convencerla de salir. La chica empieza a bailar muy bien junto a su madre y todos empiezan a aplaudir y Homer mira con amor a su Zen. Elif acerca a Ayla con Berg pero este sigue igual de molesto. Su Zen y Zureya terminan su baile y Homer saca a bailar a su madre y Ogul se les une mientras Ayvike besa a su prima para que no se sienta sola. Elif intenta bailar con Ayla y luego la abraza para consolarlo un poco. Mahir invita a Nevada a bailar y ambos se divierten mucho. Elif le pide a Berg que saque a su madre a bailar pero él se niega así que Elif lo trata muy mal. Lidia saca a Tolga a la pista de baile mientras Sar empieza a bailar con Sebal pero la fiesta y la alegría se detiene cuando Segul apaga todo y empieza a cantar. Ella hace el ridículo y su familia se siente muy avergonzada. Orhan le pide que pare pues los está deshonrando pero Zengul sigue haciendo mucho escándalo y vemos que toma un micrófono e insulta a Sebal llamándolo a un cien pies amarillo y diciendo que ella bailara en su lugar. Sar se molesta mucho y Orhan intenta sacarla de nuevo pero Zengul se acerca a su suegra y le dice que es una serpiente pues fue capaz de quitarle a su esposo y a sus hijos a pesar que ella la recibió muy bien. Fatma le pide a Orhan que se la lleve pero Zengul sigue haciendo mucho escándalo y de pronto ella ve a Tolga y lo empieza a abrazar diciendo que él no tiene a nadie pues toda su familia está muerta. Tolga le pide que pare pero Zengul llama a Yasmin y le pregunta ¿por qué no le gusta ese chico? Ella se dirige a Mahir como un chacal inteligente por haber conseguido a Yasmin. El chico no entiende nada pero Zengul no le explica más y se acerca a su hijo y empieza a llamar a Lidia. Yaman se incomoda pero la chica se acerca y Zengul le mira a los pies. Luego le muestra sus calcetines y le dice que esa es una tradición así que no va a cambiar su forma de vestir aunque ella esté con su hijo Ogul. Sar se burla de Ogul preguntándole si está enamorado de Lidia. Ogul le pide que se calle y luego se disculpa con Yaman quien le dice molesto que debe sacar a su madre de allí. Zengul le da la mano coquetamente y no quiere irse del lugar. Ella llama a Elif y revela que la chica está enamorada de Ogul. Akif aplaude pues se está divirtiendo mucho y felicita a Zengul por su conducta pero Nevad y Ogul le piden que se calle. Zengul se da cuenta de la presencia de Ayla y empieza a recordar todo. La señora le pide que se calle y Ayvike le advierte a su madre que no haga nada. Ayla intenta sacar del lugar a Zengul pero ella empieza a llorar diciendo que cuando la ve se le parte el corazón pues ella es una mujer muy buena y no merece que su hijo la ignore. Ayla le sigue rogando que salga de allí pero Zengul llama a Elif y la empieza a abrazar así que Ayvike quiere hacerla callar pero Zengul le grita que se vaya de su lado pues ella ya tiene una madre. Ayla ruega que se calle pero Zengul llama a Berk y aunque el chico no quiera acercarse ella insiste y le toma la mano a Berk y luego a Elif revelando que son hermanos gemelos. Ayla está atónita mientras Elif se siente muy confundida. Berk mira a Ayvike que se muere de la vergüenza y Akif no sabe qué decir pero Sebal reacciona y le pide a Zengul que pare pues ha arruinado la fiesta. Zengul se molesta mucho y empieza a hacer sonidos de un carro y luego de una explosión. Vemos que le pregunta cómo fue capaz de cortar los frenos del minibus y matar a su ex esposo. Susan está escuchando todo mientras Zengul llama a Sebal demonio y Yasmin observa a su madre sin entender nada así que le pregunta qué significan las palabras de esa mujer. Sar también se pregunta qué pasa pero Sebal pide que saquen a Zengul de allí. Zengul se niega a irse y comenta que está borracha pero nunca ha dicho una mentira. Akif le pide que se calle pero Zengul llama a los hijos de Zengul y le revela que ella contrató a un hombre para que cortara los frenos del minibus donde iba Ahmed. Yasmin y Sar están sorprendidos mientras Omer empieza a molestarse mucho. Susan no puede creerlo y Zengul le pide a Akif que diga toda la verdad pero él se niega pues dice que la señora está borracha. Sin embargo Zengul le dice a Omer que Sebal es la asesina de su padre. Omer y Yasmin y Sar se miran sin saber qué decir y Sebal está con mucho miedo. Akif se preocupa demasiado y Susan está a punto de explotar. Omer le grita a Sebal que diga la verdad y se hizo algo para que su padre muriera. Pero Susan no se aguanta más y ataca a Sebal gritando la asesina mientras los demás intentan separarlas. Y tú dinos ¿Sebal irá a la cárcel? ¿Omer al fin vengará a la muerte de su padre? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.